Todo empezó una noche del año 1993, cuando Alejandra Ábalos se encontraba trabajando en la producción Tenía que ser yo. Justamente en esa época, pues, una de esas noches llegaron Laura Flores, Erika Bonfil con sus parejas y se sentaron en mesa de pista en el centro. Y justamente cuál fue mi sorpresa, que en algún momento de la noche de repente empezaron a gritarme adjetivos calificativos absolutamente negativos, ¿verdad? Negativos. Pues que estaba gorda y que estaba celulítica y que si a poco alguien me había dicho que yo cantaba. Y de repente mi sorpresa fue que fueron al camerino a saludarme. Una anécdota a la que de inmediato quisieron responder Erika Bonfil y Laura Flores. Yo lo sé, lo único que sé es que es mentira. Mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí en su casa. Entonces yo lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar porque no se vale. Porque no es así. No es así. Yo me echo otra cosa más que salga adelante de mi familia. Que hay gente... Yo no juzgaría jamás ni a ella. Ni a nadie. No me acuerdo, de verdad, haber ido un día a un lugar y como ella lo establece, pues no, no me acuerdo. Y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie porque yo no soy quien para juzgar o burlarme de los demás, mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo. Supongo que ya tuviste la oportunidad de ver lo que dijo Laura Flores. No. Lo que dijo Erika Bonfil. La verdad es que no me interesa verlo porque yo esto no lo hice a modo de denuncia. Yo lo hice como una anécdota que conté a un periodista y pues yo lo platiqué. Pero mucha gente se preguntaría después de este video que subió Laura Flores es, bueno, si le hicimos tanto mal a Alejandra Ávalos en su momento o no nos llevábamos bien, ¿por qué tú decides invitar entonces a Laura Flores a tu boda? Es que yo no tengo temor con la gente y además yo ya había trabajado con Laura en muchas ocasiones. Yo nunca lo saqué el tema con la acción, jamás. Yo lo que quería era trabajar bien, cordialmente, en armonía, en paz con mi compañera, ¿no? Yo no sentí que fuera importante tocarle el tema de esa situación en tiempos pasados, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.